Hola que tal como les va, bienvenidos a una nueva edición de estos especiales de Me Dice Canción En este caso recibimos nuevamente una banda de La Plata Estamos con los amigos de Heroes del Whisky Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Buenas tardes Estamos con una banda platense, como decía, que viene de una raíz muy ricotera Empezó por ahí como un proyecto medio tributo a los redondos Y hoy por hoy están con sus temas propios y armando lo suyo que está muy bueno Cuénteme chicos un poquito la historia de la banda Bueno, la historia de la banda, ante todo buenas tardes a todos La historia de la banda empieza por el año 99 Me junto con un compañero, conozco un compañero en la escuela secundario Y con el loco nos gustaban los redondos los dos y queríamos hacer algo Entonces salíamos, con él andábamos a capela en las calles Guitarra criolla y yo cantando, nada más ¿Qué raíz es esto de estar en La Plata y escuchar Los Redondos? ¿No? Ángel es un poco especial ya de por sí Más allá de todo lo que generan Los Redondos En La Plata, ¿no? Y la verdad que por ahí somos privilegiados por decir que somos de La Plata Porque bueno, de ahí salieron Pero bueno, yo lo mamé de chico por mi hermano y por varias gente más Y bueno, después era, no sé si era un sueño Era querer hacer una banda y tocar temas Los Redondos Fuimos tocando por varios lados, así, en plazas donde se podía Hasta que un día en el 2011, mirá lo que pasó, de los 29 a 2011, imaginate si hicimos a capela Se nos dio de poder armar la banda, encontrar, bueno, mis sobrinos, que acá lo presento Quería tocar la bata, quería tocar la bata, fui y le compré una bata Aprendí a tocar, pibe, le dije, es lo único que le dije ¿Tuviste la presión ahí en que, eh, mamito, contame cómo fue? Y bueno, no, fue así, yo sabía que él estaba en proyecto de armar algo en el 2011 Así que, digo, pero yo quiero estar ahí, quiero estar con todos ustedes A mí también, me gusta, o sea, como él es mi tío, se rompaba a mi viejo Que yo mamé de los dos, o sea, mamé de los dos Lo tenías todo el día escuchando a los viejos Exacto, entonces, también, bueno, listo, yo quiero estar y un día, una tarde Llego a mi casa y veo una caja enorme ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y era una batería Y me dice, dale, aprendé y estás adentro Pero así, no sabía nada, 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 nada Y bueno, hoy pasaron un par de años No sabe nada No sé nada Pero tengo una batería Y tiene una batería No tengo una batería No tengo una batería No tengo maña No, no, hay maña Después conocimos al muchacho O sea, él es vecino mío del barrio Nunca, como hoy decíamos que no habla, que no sale, que nada, bueno Hasta que un día salí con la guitarrita Ahí Nosotros estábamos ahí ¿Te gusta tocar la guitarra? Y bueno ¿Te contestó? Me contestó Me gusta Se puso a tocar Y dale, poniste a estudiar A estudiar A practicar A sacarte los temas A sacarte los temas Yo antes También cuando empecé a tocar la guitarra Aprendí solo O sea, no fui a clases particulares A nada, viste Y agarré Cuando compré una criolla La había pagado, no sé Hice, re barata Y venía con un libro para aprender Y digo Bueno Y me llevó tiempo Y después quería sacar los temas a los redondos Porque quería estar en la banda Y empecé, tac, tac Me metí Muy poco tiempo Yo después De hasta De Gulp Hasta Casi Mamos Amplen Me sabía todos los temas Y bueno Y le caía a la casa de él Y digo Che, mira Alfa, saqué este tema Y este Uh, escuchá Y después Estaba él Estaba Mario Estaba ahí Mario, el otro guitarrista Todos, éramos Todos guitarras en ese momento Nos juntábamos Los sábados En mi casa Yo desarmaba toda la pieza Toda Ok Yo había un departamento Imagínate lo que una pieza Un departamento Sacaba todo Desarmaba todo Tiraba una alfombra Poníamos la bata Y guitarrita Y dale Ahí que va Estábamos a ponerle De las 2 de la tarde A las 2 de la mañana Tomábamos 20 millones de Copete Y hacíamos 2 temas Y un desastre Los 2 Pero bueno Nosotros no hacíamos contentos Hay que decir Que es la primera banda Además que vino Y exigió Fernet Es la primera banda Que viene con exigencias De por sí Y vino Era el whisky Y dijo No, nosotros vamos a tomar Fernet Cerveza o no Así que Sabemos que el Copete Les gusta Yo sé que de tu lado No, Mauro Yo te voy a defender En esta Pero sabemos que De este lado Hay preferencia Todos te prenden fuego A vos No importa Que me prendan fuego Claro que quieras Era 2 temas 4 vino 2 temas más 8 vino Así era Así que Bueno El nombre Salió así Estaban todos Imagínate Yo tenía en ese momento 13, 14 años No tenía idea De nada Y yo iba a la casa De ellos Que se juntaban Y yo iba también Con mi instrumento A ver que se podía hacer Y era Y bueno Y estaban todos Y qué hacemos Y cómo nos llamamos Y salta Mario Y con el que hacía De la camera Y héroe de whisky Y quedó Y quedó Y quedó Y quedó Y quedó Y bueno Hoy es el logo El tema es que El nombre queda Porque Conocíamos Con Mario Conocíamos a un muchacho Que tenía una gráfica Y si yo le hago un logo Y nos tira un logo Miramos el logo Nos gustó Qué bueno que queda Un vaso de whisky Y qué sé yo Que es el logo viejo Ahora lo tuvimos que abreviar Porque la gente Nos cagaba puteada Para buscarnos en Facebook Y todo Entonces HW Y nos gustó Entonces bueno Que queda ese logo Y héroe, héroe Y al final ahora Todo el mundo Cuando nos ve en la calle En la plata Héroe No ni héroe de whisky Ni HW Héroe Chao Ya está Quedó el nombre Y ahí empezamos Y nuestro primer sueño Fue Mirá donde arrancábamos En una iglesia En una iglesia Aunque no quieras creer Qué lugar especial Para arrancar Yo tomando whisky Adentro de la iglesia Y poniendo Las letras Apoyándolas Donde el cura pone La Biblia Y te lee Todo el testamento Bueno, ahí Pero qué experiencia esa Cómo uno entra Cómo llegaron a tocar En la iglesia Porque él iba A una escuela Privada Católica Y así salió Y había un Parece que había Un nuevo evento Caritativo Hacia Chicos de un comedor Entonces dice Eh, Maurito Dice Vos no tenés Vos no estás Con una bandita O algo así Bueno, me dice ¿Por qué no vienes a tocar? Dice Para los chicos Dice Juntamos fondos Fuimos 17 guitarras Agamos más o menos Sin nada Ni bata Nada Y cuando llegamos ahí Era una iglesia Entonces Caímos con todos los instrumentos Y pero Profe Esto es una iglesia No, sí, bueno Pero lo hacemos acá Ahora corremos las cosas Y se los Los pibes tocando rock En una iglesia O sea Yo tomando buen campo Para ser un poco más educado Tenía una botella de De ¿Cómo era? De levité De manzana Era un levité de manzana Hiciste la gran bilardo En el monumento No, más o menos Bueno, yo estaba tomando un levité de manzana Entonces a mí nadie me miraba mal Pero en realidad no era el levité de manzana Y bueno, así arrancamos Esa fue nuestra primera vez Y de ahí Saltamos a tocar en el ayuntamiento Un lugar que no sé si ustedes conocen de La Plata Que tocar en el ayuntamiento En ese momento Era un lugar renombrado en La Plata Y para nosotros Claro, y para nosotros tocar ahí Bueno Llenarlo encima Que no te digo que lo llenamos porque tocábamos bien Lo llenamos porque Primera vez que tocas Muchos familiares Mucha gente conocida Pero es que yo te hago el aguante Yo voy Cuestión que se llenó Cosas que tienen mucho que ver ¿No? Este tema de la amistad La familia El apoyo de la gente de afuera Más allá de lo que estás haciendo Sino por un cariño Y un aprecio Que hoy ustedes por ahí lo ven Por cómo está sonando la banda Y porque la banda está en un buen momento Pero en ese momento Estaba bueno recibirlo desde otro lado Claro, en ese momento Subirse ahí Ver toda la gente Que vos no sabías Si lo hacías bien Si lo hacías mal Tampoco te preocupabas mucho ¿Entendés? Era disfrutar Y hoy no te digo que no lo disfrutamos Pero hoy por ahí Queremos hacer un show Para la gente Antes no se ha realizado un escenario Ahora es hacer un buen show Nosotras sabemos que La gente que nos sigue Es ya gente que viene a escuchar música En ese momento Es como te dije al principio Muchos familiares Mucha gente grande Que capaz que nunca escuchó rock Pero bueno Toca la banda del sobrino Toca la banda de mi primo Y van todos ¿Entendés? Pero bueno Ahora no Ahora ya es como que nos basamos En la gente que sigue la banda En la gente que quiere escuchar rock Y lo que hacemos nosotros Entonces tenés que Armar un show ¿Cómo nace esto de Los Redondos como cabeza? Más allá de que vos me contabas Que escuchabas Y que todo ¿Cómo nace decir Nosotros queremos tocar temas De Los Redondos Para que suenen Y para que siga En La Plata Vivo el movimiento de Los Redondos? Porque yo iba Uno de los claros ejemplos Yo iba Como te nombré Al Barieté Un lugar de La Plata Un clásico lugar Claro Un clásico lugar Es un under Donde puede pasar de todo Iba con Mario Porque nosotros aparte de compartir una amistad en la banda Éramos ya amigos Y compartimos muchas cosas Entonces con El Loco éramos muy aferrados Íbamos ahí Y mirábamos Una banda tocando Lleno de gente Toda la gente alentando Y nosotros de abajo Mirando así Y diciendo Guau ¿Viste eso guacho? Guau Mirá si algún día podemos estar acá Que capaz Que se yo Y ese era nuestro seño Llenar un Barieté Para nosotros Era tocar el cielo Que se yo Y tal es así Que cuando empezamos a tocar Llenamos un Barieté Después de un tiempo Llenamos Barieté Llenamos dos Llenamos tres Llenamos cuatro Medio que nos cansamos Porque el Barieté Es muy chiquito Es un lugar muy chiquito Ya ni entrábamos en el escenario Que te pasaba uno Te tiraba el perneé Arriba del torcable Que se armaban problemas Pero De principio Y después decís Guau Soñaba llenar un Barieté Y lo llené Y pude Y la gente me siguió Uy la verdad Quiero ir a esto Y es como que ahí empezamos Bueno si podemos hacer esto Podemos hacer lo otro Ensayemos Y así Y nuestra meta más grande Por ahí en la ciudad de La Plata Fue Que creo que todos conocerán Estaba La Trastienda La Trastienda Y La Trastienda es un lugar Que por hoy no está abierta Pero si Y ir a hacer una fecha En La Trastienda Como banda única Llenarla Para nosotros Ya está Ahí estamos Lo máximo Lo máximo Un escenario de la puta madre Yo no lo podía creer Lleno de gente Que Luzmito Que la pantalla Y que eso Ya pasó a ser un show Claro Mucha escenografía Y ahí como que Oh Pará ¿Qué pasa? Y ahí es cuando empezamos A querer hacer un show Para la gente Bueno muchachos Bienvenidos al programa Vamos a ir a un corte Y en un ratito Me siguen contando Un poco de esta historia De droga del whisky Que tiene mucho para hablar Genial Dale Dale